Música Hola bienvenidos, hoy vamos a hacer en este tutorial este jarrón y también un portarretrato Vamos a utilizar como molde un jarrón de plástico Primero que nada en ese jarrón vamos a untarlo con un poco de aceite Cualquier tipo de aceite, aceite de bebé, aceite de cocina Vamos a forrarlo después con una bolsa plástica En la parte de la boca vamos a meter hacia adentro el sobrante de plástico Y en la parte de abajo vamos a pegar con cinta adhesiva Lo que vamos a hacer después es poner entre lo necesario de tape Por ejemplo lo que es la boca para hormar un poquito la parte del cuello del jarrón Vamos a poner tape Y también en la parte de abajo Para que no pierda la forma Después lo que vamos a hacer es con un poco de engrudo Vamos a empezar a pegar papel periódico Y vamos a dar así tres vueltas de papel Tres vueltas de periódico En la parte de la boca le vamos a poner de adentro hacia afuera También periódico De esta forma Y lo vamos a dejar secar por todo un día Dependiendo del clima Una vez que se haya secado con un cúter Vamos a cortar de lado a lado Vamos a cortar también por la parte de adentro Vamos a separar en dos lo que es la pieza Vamos a separar y vamos a sacar el molde Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es unirlos Vamos a usar cinta adecima Puede ser cinta de carrocero, tape transparente En este caso yo voy a utilizar cinta café, cinta canela Una vez que haya unido ya las dos piezas Le voy a empezar a poner Un poco de engrudo Y papel Voy a utilizar papel blanco Aquí les muestro la novedad Me compré un cortador de vidrio Y es la primera vez que lo voy a utilizar Voy a hacer un corte De lado a lado en el espejo Guiándome por una regla Lo que voy a hacer es con la parte de atrás del cortador Voy a ir golpeando suavemente Dando pequeños golpecitos Y miren que fácil Solo se desprende Bueno pues aquí tengo ya varias tiras ya cortadas Lo que voy a hacer es hacerle pequeños cortes A esa tira de espejo Voy a ir marcando De ser posible más o menos el mismo ancho Para que nos quede más o menos del mismo tamaño Todos los pedacitos de espejo Bueno pues una vez que hayamos marcado por la parte de atrás Vamos a empezar a hacer, a golpear, dar golpecitos Y como ven así de fácil se van a ir cortando los espejitos Para esto voy a ocupar muchos cuadritos de espejo Estos cuadritos de espejo que cortamos Ahora lo que voy a hacer es pegar Sobre el jarrón ya seco Totalmente seco Voy a poner una gota de silicón Y acomodar el cuadrito de espejo De manera de ir dejando un pequeño espacio Entre un cuadrito y otro Así, de esta manera los voy a ir acomodando Hasta forrar totalmente Una vez que haya terminado de forrar Todo el jarrón con espejos En un poco de agua Voy a disolver un poco de yeso Y le voy a poner pegamento blanco Ahí mismo le voy a poner Algún color de pintura Este lo pise morado para un portarretrato Esta parte del jarrón no se me grabó Por eso lo hago ahora con portarretrato para mostrarles Voy a untar el yeso con un palito Por todos lados Que entre en cada ranura del espejo Y después lo que voy a hacer es con un pedacito de esponja Voy a ir aplanando, suavizando un poco los bordes De yeso También le puse la parte de la boca Y después humedeciéndome la mano Lo que hice fue suavizar los bordes de la boca Del jarrón Y así va a quedar un poco más suavecito Y lo vamos a dejar secar Después con un pedacito de papel o un trapo Voy a limpiar el jarrón Y así nos va a quedar El mismo trabajo hice con el espejo Y así nos queda el trabajo final Este es el tutorial de hoy Espero les haya gustado Gracias por su atención Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!